Quiero invitarlos a que se pongan también en el lugar de estos actores en los momentos tan importantes de esta pasión que estamos representando que pongan en todas sus inquietudes, sus miedos y lo pongan también en oración y los invito a que dejen que Jesús transforme sus vidas los invito a que sea un momento para reflexionar este momento algo muy especial para que también quede en nuestra memoria Buenas noches para todos Espero que se sientan cómodos Aprovechemos este momento único que Dios nos regala de recordar la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo que marcó la vida de cada hombre, de cada ser humano el único hombre que se entregó por amor a cada uno de nosotros que nos amó hasta el extremo Es importante como cristiano, como ser humano, como hermano en Cristo Jesús aprovechar este momento también de ver su sufrimiento Todo porque Él fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre Él vino acá en la tierra para darnos salvación, vida y vida en abundancia El único hombre que derramó hasta su última gota de su sangre por cada uno de nosotros Él verdaderamente sufrió hasta el extremo por amor a nosotros Dice la palabra que Él sudaba, lloraba, lágrima de sangre En cada latido de su corazón era por amor a nosotros Ese sufrimiento inmenso que Él pasó por cada uno de nosotros A Él lo humillaron, lo maltrataron, Él fue abandonado ¿Cuántas veces nosotros también hemos pasado o seguimos pasando situaciones de agonía lo que pasó Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces estuvimos en un momento agonizante? Llevemos ese momento en nuestro corazón esos momentos traigamos y aprovechemos esta noche de entregarle todo a Él y no estar cargando con esa cruz que verdaderamente muchas veces no aparta del verdadero amor de Él Hoy es nuestra oportunidad aparte de ser espectadores de llevar a nuestra propia vida esta realidad que pasó hace dos mil años y hasta el día de hoy muchas veces nos toca pasar también lo que Él pasó ese momento de agonía dice que Él murió en un momento de un paro respiratorio cuando la lanza le atravesaba en su costado ya no tenía sangre ya no había nada que derramar salía de su costado agua muchas veces nosotros también en ese sufrimiento de nuestra vida también lo compartimos con Él y hoy es nuestra oportunidad de con nosotros que nosotros desde el corazón podamos meditar y llevar en nuestra vida ese sufrimiento que Él pasó para la libertad y para la salvación de cada uno de nosotros Amén que no porque si se arrima alguna mano asesina los rumores son crecientes rompen clamor el gentío en la calle un sol de todo el mal va a inspirar Siente su amor por el Padre también siente su rechazo el Padre ve que sus brazos se cargan del odio ajeno ya no vea que el hijo bueno no vea al hombre hecho pedazos un toque mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Al rey de cielos y piedras es cosa del hombre Y una llave se adelanta, al maestro va a besar Bueno, entonces va a tener que tener la paz y él tiene que tener el fuego, ¿no? Y una llave se adelanta, al maestro va a consumar Ahí hay dudas y están en el bien ¿Cómo no has podido hacer? La bolsa de traicionado nunca se le vendió un querer ¡Diablo! ¡Diablo! Nada son treinta monedas cuando me sean de esos dos La vida vale más que eso, vale la sangre de un Dios La vida vale más que eso, vale la sangre de un Dios Solo hay dudas y un pecado, que jamás tiene perdón Creer que Dios no es más grande que tu desesperación Creer que Dios no es más grande que tu desesperación ¡Ay, Judas Iscariote! La bolsa de traicionado nunca se le vendió un querer La bolsa de traicionado nunca se le vendió un querer 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 El mecanismo infernal de la pasión se desata Las antorchas arrebatan los costos de la persidia Ventores, odios y envidias y el amor que se remata Ya lo llevan mañatado hacia la casa de Anás Suegro del sumo Caipán Quien sin saber bien dijera Es bueno que un hombre muera Si al pueblo quieren salvar Río extraño en esa noche Pero se calienta el fuego Y así comienza aquel fuego con los guardias y sirvientes Vos también sos galileo Vos hablas como esa gente Vos hablas en esa noche Cuando se ama mucho a alguien, se va pegando su acento. Cuando se ama mucho a alguien, se va pegando su acento. Cuida Pedro que ese fuego puede quemar sentimientos. Cuida Pedro que ese fuego puede quemar sentimientos. Allá en un árbol lejano, un gallo se despeza. Allá en un árbol lejano, un gallo se despeza. Cuida Pedro porque el miedo hace olvidar las promesas. Cuida Pedro porque el miedo hace olvidar las promesas. Con el patio el Señor cruza y fijamente te envirá. Como vienes a mirada, pura luz y pura vida. Y aquel gallito obediente cantó sobre los tejados. Y aquel gallito obediente cantó sobre los tejados. En tus lágrimas no olvides que el Señor lo sabe todo. En tus lágrimas no olvides que el Señor lo sabe todo. Sabe también que lo amas. Sabe también que lo amas. Sabe también que lo amas. No me llores de ese modo. Con el patio el Señor cruzará. Sabe también que lo amas. Como quemas a mirada, pura luz y pura vida. ¿Cómo quema esa mirada? Pura luz y pura vida 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 La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. Pero nunca alguien perdonó codiciar el poder. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. Por algo los fariseos no lo van a perdonar. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. La envidia come a esa gente y a mí me comen mis sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el hombre, señores Proclama el gobernador Entre el odio y el amor ¡Ajirones, desgarrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lala! ¡Despera! ¡Gracias! No, si te gusta yo, si te gusta yo..! ¿Dónde está? ¡Lala! SID Americana ¡Rei de los judeos! Ayuda Cazador, ¿dónde estás? Cazador Cazador ¿Vamos, Galileo? ¡Vamos, Galileo! ¡Que importantly, Pol Caracas! ¡ indisponete a la mujer ahí! ¡Ríguen los jodidos! Camina Mantiene la trufa ¡Soldado! 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 ¡Soldado la gente! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Soldado la gente! ¡Vamos Guadileo! ¡Vamos Guadileo! ¡No! ¡Difícil! ¡Aaah! ¡Oaah! ¡No te pasa a ninguna otra! ¡Aaah! ¡Para pincar la cadena! Gracias.